Con ocho añitos ya, él acompaña a su mamá a los desfiles de moda, como en esta última ocasión, donde asistieron a la presentación Primavera-Verano de la marca Higgy Preppy. Inseparable de su hija, Elena Tablada nos aseguraba en exclusiva a nuestras cámaras de Europa Press lo emocionada que estaba de poder compartir este momento juntas. Está emocionada, la verdad. Así que a ver cómo se porta, a ver cómo se porta. Está con una amiguita y dice que quería desfilar ella. Con quien también parece que se lleva muy bien es con Javier Hungría, con el que juega cada vez que se ven. Él es que es un súper niñero más que yo, entonces están siempre jugando. Una situación muy familiar que Elena no descarta agrandarla, incluso con una boda de por medio. Cuando venga, pero sí que nos gustaría. Estoy viendo el grupo de amigas con María José, que tiene un bebé precioso, Eva, que está puntito, Elizabeth. No dan ganas de tener un bebé de nuevo. Sí, 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 me apetece, pero cuando venga. ¿Te gustaría casarte? Sí, también. Sí, pues para hacer la petición. Bueno, ahí vamos. Varios planes de futuro para la pareja que, como bien ha dicho la diseñadora, vendrán cuando tengan que llegar. Varios planes de futuro para la pareja que, como bien ha dicho la petición, vendrán cuando tengan 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 la petición. Gracias por ver el video.